...algún técnico, yo creo que Zapatero y Rajoy pusieron de manifiesto que existen dos modelos diferentes. El modelo que representa un presidente de izquierdas, que mira para el futuro, que tiene la mirada positiva, que es optimista, que cree en la gente, que cree en los ciudadanos, que cree en los jóvenes, que cree en las mujeres. Y otro modelo que representa Rajoy, que es el modelo del miedo, de introducir miedo con todo, desconfianza y que mira más al pasado que al futuro. Y a partir de ahí los ciudadanos pueden elegir entre el modelo del futuro y el modelo del pasado. El modelo del futuro, podéis imaginaros, Zapatero, el modelo del pasado, podéis imaginaros, el Rajoy. Buenas tardes, vicepresidenta. Yo le quería preguntar qué tiene que decir ante las críticas, que le acusan de dar un mítin en Valencia a niños de 15 y 16 años, diciéndole que Rajoy representa el modelo del miedo. Y mi segunda pregunta es si tiene alguna valoración sobre las denuncias recogidas en algunos medios de comunicación sobre el Faso Currículum de Bernat Soria. Pues mire, no tengo nada que decir sobre ninguna de las dos cosas. Porque desde luego, lo primero es completamente falso, no he dado ningún mítin a niños menores, no es verdad. He tenido un encuentro en un colegio, como en muchas otras ocasiones mucha gente tiene encuentros con los jóvenes en los institutos. Por tanto, es falso eso que me está usted diciendo. Y respecto a lo demás no tengo que decir absolutamente nada más. Gracias. Gracias. Gracias.